Música Los cantos de la luna Y las mañanas llego Las voces de los vientos Las voces de los vientos Música Ay, la luz, cura del sol En las mañanas llego Y dentro de mi pecho también llego Las palabras, destilación, desguelos Y esperanza La luz, cura del sol En las mañanas llego Muy dentro de mi pecho también llego Las palabras, destilación, desguelos Y esperanzas Llegamos, vengamos Llegamos, vengamos De un ratán de verduras Llevo siempre, siempre llevo Yo que llevo Los sabores Hay la luz pura del sol Y las cañanas llevo Muy dentro de mi pecho también llevo Las palabras de esquivas Y donde sueños y esperanzan La luz pura del sol Y las cañanas llevo Muy dentro de mi pecho también llevo Las palabras de esquivas Y donde sueños y esperanzan Llevo 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 Gracias por ver el video.